Y mucho se habló de la crisis matrimonial entre Antonio Banderas y Melanie Griffith y se lo vio a él, a los besos, con una mujer en Cannes, en un restaurante. Al parecer la crisis estaría instalada, si bien él la había desmentido, había dicho que estaba todo bien. Lo cierto es que cenó con esta mujer, que estábamos viendo recién las fotos, a quien besó y abrazó durante toda la noche en un restaurante. Estuvieron comiendo con otras personas, pero ellos se retiraron juntos, solos, en un auto. Veremos si ella sale a hablar o él. Lo cierto es que al parecer ya estaría conquistando a otra mujer. Y Melanie Griffith, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está?